Bueno, Maxi, pasó Copa Argentina, estás ya entre los 8 mejores, imagina una alegría barata. Sí, contento, tuvimos una... bárbara. Creo que el primer tiempo tenemos un partido malo, pero también tenemos un partido barra. Creo que hay que poner lo que pone siempre Merlo, y se ha devuelto un partido bárbaro con un rival que creo que... No, 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 no. Se abre el arco, pero no quería entrar al principio, al igual que el domingo con Tucumán. Bueno, lo impresionante es que se crean situaciones, porque duele que no se va a repetir, pero bueno, llegaron en el final los jugadores y nos están recordando que lo tienen que agregar situaciones. Antes se nos cuestionaba mucho porque no teníamos situaciones, hoy es al revés y bueno, espero que en algún momento nos empiece a entrar porque nos hace mucha falta. Si viene central, ¿el momento ideal para que se abra el arco con todo? Ojalá, ojalá, es un partido durísimo, un marco impresionante, creo que cualquier jugador quiere jugar. Es una cancha muy difícil, me toca dejar avanzar rutina con San Juan y es una cancha muy complicada, pero bueno, Marlos es un equipo muy agarrido, mucha gana, queremos agujar a empezar un punto y ahora lo vamos a conseguir. ¿Cómo están con la seguidilla de partida? Bien, en lo personal me siento bien, estoy sin dolores, sin golpes, lo que es importante y ojalá me recupere para el fin de semana. ¿Deboludo del arco? ¿Esperas un gol contra central? Ojalá, es un partido donde cualquier delantero quiera compartir. Lo que va a ser revisado, lo que va a ser revisado, lo que va a ser en otro país, lo que va a ser en encontrar y espero que tenga una buena actuación.